Música Nos encontramos aquí, a un lado del árbol del pensamiento, en esta calle de Guillermo Prieto, haciendo esquina con la calle de Vicente Guerrero. Vemos a toda esta preciosa gente de este barrio, y vemos también la presencia del señor diputado, Roberto Espiridión Sánchez Pompa, haciendo entrega de algunas despensas de apoyo a nuestra gente, haciendo entrega de estos recursos que en mucho podrán ayudar a muchas de nuestras familias. Vamos a hacer posible que exista esa comunicación que debe haber entre nuestros representantes y los ciudadanos. Debemos buscar el mecanismo para, en muchos de los casos, hacernos escuchar, y tener la pulsación de que real y verdaderamente están trabajando nuestras autoridades. Vemos esta entrega de, repito, algunas despensas que en mucho van a ayudar a toda nuestra preciosa gente, que en mucho van a ayudar a todos estos vecinos que han hecho el día de hoy acto de presencia. Vamos a acercarnos, vamos a buscar que nos regale unas palabras nuestro señor diputado. Señor diputado, muy buenos días. Vemos que está usted trabajando. Así es, señor. Haciendo entrega de algunos recursos. Señor diputado, ¿ese trabajo es a través de la gestión por petición ciudadana? ¿Es de algún programa? Sí, bueno, mira, estamos atendiendo ahí una petición de la ciudadanía de que puedan contar con algún apoyo alimentario que venga a fortalecer precisamente eso, la alimentación de la familia. Entonces, bueno, tuvimos a bien hacer la gestión y obtuvimos una respuesta favorable. Y creo que viene a atender esta necesidad de la gente. Hay agradecimiento a su trabajo, diputado, por el contacto que tiene usted permanentemente con la sociedad. Es importante que hoy en día se fortalezcan esos lazos de comunicación. ¿Cuál es su secreto, diputado, para tener esa relación tan sana y tan necesaria con sus representados? Bueno, yo creo que la comunicación es fundamental en cualquier ámbito laboral, profesional. Si logramos comunicarnos entre todos, me parece que nos podemos emprender proyectos en beneficio de todos. Aquí la idea es que todos estemos comunicados, que busquemos más allá de las diferencias que encontremos, los puntos de acuerdo y podamos trabajar de manera conjunta. Y quiero decir que precisamente eso estamos haciendo con el ayuntamiento, con la Diputación Federal, encontrar puntos de acuerdo donde podamos emprender proyectos en beneficio de la ciudadanía. Eso es lo que creemos que la gente merece, que estemos trabajando en unidad, haciendo equipo para ayudarle a la gente. Y creo que lo menos que podemos hacer es corresponder al apoyo que nos brindó la gente, trabajando, poniéndonos de acuerdo y entregando resultados. Diputado, por último, sabemos parte de su historia y sabemos que eso le ha dado a usted esa humildad y sencillez que se necesita para el buen trato con nuestra gente. Diputado, su mensaje para nuestra preciosa gente de Tenalcimbo y del distrito del resto. Bueno, el mensaje es que nos comprometimos a trabajar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir gestionando, luchando, pugnando, porque tenemos toda la oportunidad de acceder a una mejor calidad de vida, que creo que es fundamental. Y al fin de cuentas es lo que nos mueve a todos, el poder acceder a una mejor condición de vida. Mi mensaje es además de agradecimiento, de reconocimiento, porque es gente muy entusiasta, trabajadora, emprendedora aquí en Tenalcimbo. Lo único que les podemos decir es que vamos a seguir trabajando, esforzándonos al máximo para entregarles buenas cuentas. A los amigos de los Estados Unidos, diputado, algunas palabras. Bueno, mi saludo solidario, mi respeto, porque sé el reto y la gran responsabilidad que ellos tienen por allá, decirles que aquí en Tenalcimbo las autoridades estamos trabajando para atender a la gente de Tenalcimbo. Y por supuesto que el día que podamos contar con ellos, también van a ser bien recibidos, bien atendidos. Y nuestra solidaridad para todos aquellos que están alejados de su familia. Diputado, muchas gracias. Gracias. De nada, bueno, diputado. www.ventanaldia.com Vamos a un corte y regresamos en unos instantes. Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas. Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo. Gracias. 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 Gracias.